Muy buenos días, saludos a las ministras y ministros de la Corte Suprema y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. En esta sesión, el señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Balín Romané Acevedo Villalobos, Elías Gonzalo Alcántar Martínez, José Edgardo Alucema Hidalgo, Camila Francisca Álvarez Montes, Mariana Yacimini Anaís Larsen, Sebastián Estefan Apara Reynikin, Brian Isidoro Barkin Trujillo, Rodrigo Ariel Bastías Crudó, Matías Enrique Berríos Fucloger, Carlos Eduardo Bonomo Flores, Josefa Justine Cabello Cabello, María Ignacia Cabeza Césped, Mariana Cabrera González, Alonso Andrés Cádiz Pérez, Daniela Alejandra Carca Morancidia, María Rebeca Cartagena Vera, Javiera Yamilet Chacón Rosales, Ignacio Andrés Clemente Santana, Valentina Loreto Contreras Ramos, Francisca Gabriela Córdoba Lopinos, Natalia Andrea Cornejo Gaete, Fabián Andrés Correa Valenzuela, Sofía Carolina Cortez Tapia, María Teresa Cueto Moreno, Felipe Ignacio Díaz Arancibia, Aurora Leoni Díaz Díaz Díaz, Antonia Duque Avelleira, Pamela Alejandra Escobar Villalobos, Alison Belén Fuentes Torres, María Trinidad Galás Gil, Sebastián Galdámez Ramírez, Benjamín Ignacio Gaiguillos Fanzalida, Macarena Paz Gobantes Hooper, Felipe Patricio González Romero, Ignacio Andrés Guzmán Emparán, Guillermo Sebastián Hernández Guajardo, Camila Andrea Evia Arreaza, Héctor Miguel Olmazábal Troncoso, Pedro Pablo Olmazábal Zócolá, Monserrat Catalina Insunza Enlitz, Felipe Alonso Jaque Orellana, Noelia Catalina Jara Cofré, José Agustín Lagos Sosa, Belén Anaís Larenas Barrera, Licenciadas y Licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Segundo grupo. José Ignacio Larañaga Ochoa, Aldo Benjamín Lizana Alegría, Paula Javiera Lur Guerrero, Javiera Verónica Mardones Vargas, Constanza Andrea Marín Vallejos, Camila Belén Matamala Arellano, Felipe Andrés Melo Ortiz, Felipe Alfonso Merino Vilches, Daniela Paz Micheas Leiva, Javiera Alexia Miranda Slob, Javiera Alejandra Montesino Pereira, Javiera Isabel Morales Muñoz, Carlos Roberto Muñoz Alegría, Estefany Javiera Muñoz Rocco, Julio Enrique Naray Rebolledo, Estefany Elizabeth Novoa Olivares, María Fernanda Núñez Moreno, Nicolás Eduardo Olivares Banetti, Felipe Andrés Ortega Azócar, Katy Cecilia Ortega Flores, Hugo Alberto Osorio Bastías, Crisna Amada Paiyacán Venegas, Emilio Antonio Palma Medi, Beatriz Isidora Parra González, José Pablo Patiño Izquierdo, Benjamín Alejandro Pineda Acuña, Francisco Jesús Quesada Fuentes, Benjamín Felipe Ríoseco Zulivan, Pablo Hernán Rivas Poul, Constanza Jesús Rodríguez Pavés, Isidora Sainz Medina, Verónica Yuliza Sandoval Chocano, Luis Felipe Sepúlveda Arias, Cristóbal Marcelo Chejade Sirhan, José Tomás Tagle Urbina, Luca Romano Tabano Givert, María Teresa Tolosa Marchand, Gabriela Paz Torres Ríos, Isidora Béjar Zambrano, María José Vergara López, Bárbara Carolina Bernal Sandoval, Jorge Vial Armanet, Mauricio Nicolás Vigorena Riquelme, Camila Sofía Villagra Lagos. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juró. Señor Presidente, señorías, las licenciadas y licenciados han prestado juramento. Muchas gracias, señor Secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema le felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos este logro. Podemos tomar asiento. A continuación, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, se dirigirá a la audiencia. El juramento o promesa que acaban de prestar ante este tribunal consagra el compromiso que han adquirido frente a todos quienes forman parte de nuestra República. Han asumido ejercer honesta y lealmente la profesión de abogada o abogado. A partir de este momento, son colaboradores de la justicia y oficialmente investidos para representar los derechos e intereses de las personas enhechados. Estoy seguro que este acto de confianza social que hoy celebramos ha estado precedido de esfuerzo, dedicación y sacrificios personales. El derecho es un desafío académico complejo, cuya comprensión efectiva suele tardar varios años en adquirirse y que en sus etapas iniciales muchas veces pone a prueba la tenacidad. Por ello, no cabe sino felicitarlo por este logro, en el que seguramente sus familiares, amigos, conocidos y profesores también han tenido espacio de participación con su apoyo. He dicho que la dimensión del compromiso asumido por ustedes es enorme, pues lo han hecho frente a todo el país a través de este tribunal. Pero también ese juramento o promesa es vasto en su contenido, pues son numerosos los deberes que han de guiar su actuación como profesionales del derecho. Desde ya, la honestidad, la integridad y la justicia son principios que son sobradamente conocidos y sustentan la ocupación de todo abogado y abogada, a los que en gran medida expresamente hace ilusión el juramento o promesa que acaban de brindar. Y una característica muy importante que se ha de tener en consideración en el desempeño de esta hermosa profesión es el deber de responsabilidad, cuidado y fidelidad a su investidura en todo momento en que la ejercen. La abogacía es una calidad que se tiene permanentemente y que nos obliga a contribuir a la justicia con una adecuada conducta ética y moral en forma permanente. Ello implica, entre otros deberes, ejercer responsablemente la representación o asesoría a quienes acuden a sus servicios, asumiendo la función desde la fase más inicial hasta el efectivo término de ese vínculo. Por ello, no es casualidad que tanto el Código de Ética Profesional del Abogado o Abogado como la propia ley regulen estos aspectos. Conforme al referido Código de Ética, la relación profesional se inicia cuando la persona que acude al abogado manifiesta una intención seria para que se le proporcionen servicios profesionales debiendo a que él manifestara expresamente su rechazo al encargo si es que así lo desea, pues incluso su silencio puede entenderse como aceptación tácita bajo ciertas circunstancias. Asimismo, dicho cuerpo ético se aplica en el caso en que la autoridad legalmente competente designa al abogado para que preste sus servicios profesionales, señalando que en ese momento comienza la relación profesional. Si el encargo es excusable conforme a la ley o al Código de Ética, allí se entiende que la relación profesional se inicia desde el rechazo de esa excusa presentada. Lo relevante es que a partir del momento en que se inicia esa relación profesional entre el abogado o abogada con el cliente o clienta, se aplican todos los deberes propios de ese vínculo. También, el citado Código de Ética regula el término de esa relación con el cliente, estableciendo que cuando el abogado renuncia al encargo, debe cumplir con los deberes y cargas establecidas en las leyes y en el propio Código, procurando continuar resguardando los asuntos del representado por un tiempo razonable para que éste obtenga un nuevo asesor o representante, adoptando las medidas pertinentes para evitar que el cliente caiga en indifensión. A su vez, el Código de Procedimiento Civil establece que el poder en la respectiva causa se mantiene mientras el proceso no haya constancia de la expiración del mandato, agregando que si el motivo de esa expiración es la renuncia, el procurador debe ponerle el conocimiento a su mandante, junto con el estado del juicio, entendiéndose vigente el poder hasta que transcurra el término de emplazamiento desde la notificación de la renuncia al mandante. Como pueden apreciar, los deberes del abogado tienen un alto contenido exigible tanto desde la ética como desde la ley. En el día que comienza su contribución formal a la justicia, los invito a tener presentes los principios que fundamentan y guían la profesión. Les felicito nuevamente por el logro alcanzado y les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término desde esta Corte Suprema. Muy buenos días y les reitero mi deseo de mucho éxito en el ejercicio profesional. Gracias. 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 Gracias.